Además de hacer este problema, que es un examen de un curso anterior, tenemos tres cilindros, un cilindro aislante con una densidad ρ y dos cilindros conductores con un radio interno un poquito distinto del radio externo. Y nos están pidiendo que calculemos las densidades de carga sabiendo que inicialmente estos están descargados, es decir, la carga del cilindro interior más la carga del cilindro exterior siempre va a ser cero, pero hemos establecido una diferencia potencial entre ellos. Bien, yo voy a llamar σB a la densidad que tengo en radio B, σC, en este caso a la de fuera, σD a la cara interior del cilindro externo y σE a la cara exterior del cilindro externo. Esta condición no significa que la σ suma en cero, sino que la carga que tengo en B más la carga que tengo en C más la carga que tengo en D más la carga que tengo en E suma en cero. Y esto es distinto de eso, esa condición. Bien, cosas importantes. Una es esta y la otra, como digo, que la diferencia potencial entre C y D va a ser la diferencia potencial entre los extremos de la pila. Y la otra cosa importante, cuando veáis un problema y escuchéis la palabra conductor, es que además de recordar que toda la carga es superficial, tenemos que recordar que el campo eléctrico en volumen, es decir, la parte sólida del conductor es cero. Bien, pues voy a utilizar, voy a explotar esas dos ideas, la de que todo es superficie, la de la pila, tres ideas, y la de que el campo en volumen es cero, para calcular las distintas siglas. Así que empezamos. Vamos a coger este dibujo. Imaginémonos que cogemos una gaussiana que caiga justo en esta región. Vale, visto de perfil, lo que estoy cogiendo es un cilindro con un radio R que va a estar comprendido entre B y C y con una altura H arbitraria. Como estoy justo en esta zona, he dicho que el campo en volumen vale cero, por tanto el flujo también es cero, y la ley de Gauss me dice que entonces la carga en el interior es cero. Bien, ¿qué carga interior tengo dentro de este cilindro? Pues tenemos por un lado un cachito del cilindro aislante, que tiene una altura ρ y un radio A, así que esto sea ρ por A cuadrado por la altura de ese cilindro, y por otro lado tengo un cachito de conductor, una de las dos superficies del conductor, que tiene una densidad σB, y por tanto tenemos σ por la superficie de un cilindro de radio B, así que por 2πB por H, y esto partido por el senso de cero igual a cero. Ya podemos despejar y ya conocemos nuestra primera σ. Será menos ρ por A cuadrado partido por 2B. Muy bien, esto lo podríamos haber dicho por inducción de otra manera, podríamos haber dicho por inducción la carga neta en B va a ser menos la carga del aislante, ¿vale? Porque, digamos, tiene que tener tanta carga negativa como carga positiva tenga el aislante en total, ¿vale? La carga del aislante será ρ por área de la base, perdón, πA cuadrado por la altura, y esto será la σ que quería calcular por perímetro de la base por altura, ¿vale? O sea que bien por inducción, al igualar esto, si veis que se va a la L y aquí se me iba a la H, o bien por esta idea de la gaussiana dentro, obtenemos la σB. Muy bien. Ahora vamos a incorporar la información de la pila. Borramos un poquito. Para usar esa información, tengo que conocer el campo en esta región. Si llamo este campo, por ejemplo, el campo en la región 2, pues de nuevo, como tenemos simetría cilíndrica, pues cojo una gaussiana, que vista de perfil es un circulito, pero no os olvidéis, esto va a ser un cilindro, con una altura arbitraria h, y un radio r, en este caso, comprendido entre c y d. Y yo digo, vale, pues flujo del campo eléctrico en esa región, pues esto será la integral del producto escalar de e2 por diferencial de a. Y ahora, este es radial por la simetría cilíndrica, este depende, las tapas va hacia arriba o hacia abajo, por tanto es perpendicular, y en la parte lateral también va a radial. Así que esto nos va a quedar el campo en 2 por el área lateral de un cilindro de radio r, es decir, e2 por 2πrh. Y por la ley de Gauss, esta expresión será también la carga encerrada en el interior partido por epsilon sub cero. ¿Quién encierra esta superficie que pinta aquí en verde? Pues será todo lo que encerramos dentro de ρ, más la carga que tenía esta sigma b, que es 2πb por h, más la carga que tenemos en la cara externa, que es sigma c por 2πc por h, partido por epsilon sub cero. Por lo que hemos visto antes, con la inducción, esta cantidad es cero, ¿vale? Así que yo obtengo que el campo en la región 2 será igual a sigma c por c partido por 2 epsilon sub cero r. Y con esto ya puedo calcular la diferencia potencial. La diferencia potencial, vc menos vd, que sabemos que va a ser el voltaje entre los extremos de la pila, será menos la integral entre d y c del campo en esa región, sigma c por c partido por 2 epsilon sub cero r, diferencial de r. Esto es la integral de 1 partido por r, que es un logaritmo neperiano, así que nos queda sigma c por c partido 2 epsilon sub cero, logaritmo neperiano de r, entre d y c. Aquí nos va a quedar una resta de logaritmos, que va a ser el logaritmo del cociente, con este menos le doy la vuelta, y lo que me queda es que el voltaje de la pila será sigma c por c partido por 2 epsilon sub cero, logaritmo neperiano de d partido por c. Y despejando, llegamos a nuestra segunda condición, y es que sigma c vale epsilon sub cero, v sub cero, por 2, por cierto, este 2 sobra, ¿vale? Fijaos, perdóname, aquí había un 2 y aquí un 2, luego este 2 sobra, así que sobra de aquí, de aquí, de aquí, y de aquí. Y aquí, disculpadme, partido por c, logaritmo neperiano de d partido por c. Y ya tenemos dos densidades, sigma b y sigma c. Seguimos. Ahora queremos calcular cuánto vale sigma d, ¿vale? Bien, eso podemos hacerlo de dos maneras. Como ya conocemos el campo en la región 2, podíamos simplemente coger aquí una pequeña gaussiana y veríamos que la sigma d está relacionada con esta, ¿vale? Eso lo he contado en algún otro vídeo. Pero bueno, vamos a hacerlo usando la misma idea de antes, y es si yo cojo una gaussiana justo aquí en medio, como el campo aquí es cero, eso significa que la carga interior también es cero, ¿vale? Y eso nos va a permitir calcular sigma d. Así que borramos y vamos allá. Nos imaginamos que esta gaussiana es un cilindro también de altura h, arbitraria, radio r, y a esta r le estamos pidiendo que sea mayor que d y menor que e. Como estamos dentro del conductor, en la parte volumétrica, el campo aquí es cero, por tanto el flujo de ese campo es cero, y por tanto la carga en el interior es cero. Así que tendríamos, carga encerrada, como antes, la parte del aislante, la parte de la superficie que había en B, pero esto ya sabemos que estos dos se cancelaban entre sí, por inducción, más lo que hemos calculado ahora, por la superficie que le toca, 2pi c por h, más la de esta cara de aquí, que será sigma d por 2pi d por h, partido por epsilon sub cero. Como esto es igual a cero, porque el campo volumétrico es cero, nos queda que sigma d vale menos c partido por d, sigma b, perdón, sigma c, esto es sigma d, y despejando, nos queda que sigma d es igual a menos epsilon sub cero, v cero, partido por d, logaritmo neperiano de d partido por c. Vale, y ya tenemos cuánto vale la tercera densidad. Y ahora la cuarta, lo que hacemos es tener en cuenta lo que hemos dicho antes, que los conductores estaban inicialmente descargados, luego toda la carga en B, más toda la carga en C, más toda la carga en D, más toda la carga en E, tiene que ser cero. Así que esto será, por definición, sigma b por la superficie que tengo en B, total, más esto será, sigma c por la superficie en C, más sigma d por la superficie en D, más sigma e, que es la que quiero calcular, por la superficie en E. Y esto es cero, las Ls veis que me dan igual, los dos pis también, y por tanto, tendremos, sigma b, que lo tenemos ahí arriba, es menos rho, a cuadrado, partido por 2b, por b, que viene de aquí, más sigma c, que la tenemos aquí, que vale, épsilon, esta sería muy gea, perdón, más sigma c, que es esto de aquí, épsilon sub cero, v cero, partido por c, logaritmo de D entre c, por c, que viene de aquí, más sigma d, que es esta expresión, que acabamos de calcular, que es menos épsilon sub cero, v cero, partido por d, logaritmo de D sobre c, por d, más sigma e por e, igual a cero. Veis que estos se cancelan, aquí esta b se me va con esta b, y despejando, nos queda que sigma e, vale, rho por a cuadrado, partido por 2e. Y ya tenemos, nuestras cuatro densidades superficiales de carga, y problema resuelto.